Buenas cazadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Hunters Chile. Bueno, seguimos con el episodio número 4 ya. En el episodio pasado matamos al Gran Macau y quedamos en el inicio de las dos estrellas. No había grabado antes porque he estado con una alergia del terror, así que no podía ni hablar tanto de estornudar. Así que ahora ya estoy un poco mejor y vamos a ver qué es lo que sigue en esto del Let's Play. Bueno, habíamos quedado en que teníamos un montón de diálogos por ver. Ah, y de paso aprovecho de mostrar que anda un parche en inglés por ahí y más de alguno me preguntó si lo iba a instalar o no y al final terminé instalándolo. Bueno, marchando el juego a inglés. No está completamente marchado pero tiene bastantes cosas que son bien útiles. Así que ahí nos va a servir bastante. Ya, habíamos quedado en conversar con este personaje, el instructor Calico, que se llama. Es muy seguro de que nos dé nuevas artes. Así que veamos quién da. Bueno, ahí el sonidito de que algo nos vieron. Estoy casi seguro de que son nuevas artes para nuestras armas. Sí, hemos maestriado una nueva hunting art. Veamos. Ah, bueno, y como se pueden fijar me hice un set. Mi primer custom set del juego. El cual me da velocidad de afilado. Ataque pequeño y recogía más solo. Igual nos sirve harto por el momento. Ah, qué onda con los personajes. Tenemos que hacer las nuevas mezclas. Veamos acá que hay de nuevo. Buenas. Ya se desbloqueó el mini juego de los felines. Así que vamos a ver qué temprano. Vamos a ver qué temprano. Vamos a ver que dos colores de afilado. Vamos a ver qué temprano es de nuevo. Por acá. Por acá. Veo. Y donde van cayendo van obtieniendo ítems. Que nos falta hablar, ah, con el gatito que nos lleva a las ciudades nuevas, a las ciudades antiguas que vivas. Buena, y a ver, vamos a hacer una visita a Cocoto Villas, que buena, acá es donde todo comenzó. Y acá en la música, que recuerdos, misterero de Cocoto. Esto, me acuerdo que pasaban curados en el Monter Hunter 1, te contaban su historia, su vida triste y todo. La Sweetheart de Cocoto, el cerdito. Esta es la espada del héroe. Obviamente no podemos sacarlo todavía. Supuestamente esta es la misma espada que sale en el 4 Ultimate. Según algunos rumores por ahí dicen que la espada está ahí porque el cazador del Monster Hunter 1 murió en el Freedom Unite. O sea, en el Freedom Unite. Y por eso la espada llegó allá a esa isla de alguna manera. Ok. Bueno, es una vaca. Ahí está la gran piedra de Machalita. Ahí está la gran piedra de Machalita. Por lo cual se fundó porque... Recuerdo con la espada gigante que usan los puderianos antiguos. Fuera. El pueblo del Portable 3. Este Monster Hunter X se podría decir que es como el Portable 4. Si estuviera en PCB o en Vita, debería llamar así, Portable 4. Qué buena Juku. La única forma es que no se puede pasar a las Termas, a las partes altas. A las aguas termales, pero bueno. A ver si se puede obtener un huevito. Entonces una de las misiones clave era los Rhino Plus, creo. No, 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 no. Recipro go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué malagón? ¿Qué malagón? ¿Qué malagón? ¿Qué malagón? ¿Qué malagón? Tenía que aparecer el mini safadrón. ¿Qué malagón? ¡Ay, no duele! Aquí es la letita. Ahora... ¡Fuega! Rompió junto. Y hasta allá. Y hasta allá. Desarmado. Va a ser todo. Va a ser todo. Así nomás con el safadrón. ¡Ay, se me cae el boco! Dos bocos. Son rivales a sorbeteos, pero estoy con energía. A ver si lo veo durmiendo. Ahí está durmiendo, pobrecito. Voy a aprovechar de cargar con este. Me tome a mi viejo. Se ve tan lindo, pobrecito. ¡Oh! Me tome a mi viejo. Se ve muy yo se falló. ¡Oh! Un amiguito. Un amiguito. Un amiguito. ¡Tling! ¿Qué lloré? Circo de cinco ermitaurs. Vamos a ser cortitas. Chor. ¡Vamos! Bien, giro. Quiero mirar. Agraba el señor, que es ahí. Mirar. Así con los servidores. Hace tanto dolor que te despieramos. Llega a sudar mi personalidad. Se apura, me voy a ir por ahí. ¡Ay, maradona! ¿Qué dónde? No, giro acá. Tenía sus cuestas, ¿no? Sí. Up-0. Hoy hay que matar 3 Up-0, pero nada. Bueno, ahí está sacando miel el amoroso. Sí es tan amoroso. Vamos a ver dónde van a dar para el área 10. Así nos vamos por acá. ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí está el Gendron Dos un Gnepos Dos Gnepos A ver si, que me cae a mi A ver si me cae a mi Si me ha girado montador Me ha girado al lado Chua Segué la creta mi cazador Ya me cagué a mi lado No sé que andamos con buchillos Ahora Vamos a romperle la cresta Gira, gira, gira No sé que andamos con buchillos No sé que andamos con buchillos No sé que andamos con buchillos Aquí está Este es por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un techo! ¡Nos cambiaremos de arma para ese techo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¿Esto es ahí? No, no. A ver si. No. ¡No! ¡Estaba aquí! ¡Ah! ¡Le doy un color! ¡Tetsuka ahora! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!